...que rinda sus frutos. El presidente electo también el fin de semana decía que aunque se construyera el edificio, en el próximo periodo legislativo él decía que se iba a convertir en un hospital este lugar. ¿Qué opina? No voy a opinar sobre eso, ¿verdad? Yo creo que ya conocen mis posiciones en defensa de la institucionalidad del país. Construir el edificio y asumo los costos... Muy bien, mi gente salvadoreña. ¿Y qué se cree Norván Quijano? ¿Que ellos todavía tienen el poder y pueden hacer y deshacer con el pueblo? A este don que ya no le ha caído el 20, que a él no lo quisieron como presidente. Bukele es presidente del país, no de una asamblea. A Bukele lo ha elegido el pueblo, a él lo han elegido las mismas ratas de la asamblea. ¿Quién tiene más poder? Claro que tiene más poder Bukele y se va a hacer lo que él diga, no lo que diga el presidente de la asamblea, que hoy es él y mañana puede ser otro. Si es que amigos, si les gustó el video pueden compartirlo en las redes sociales y se pueden suscribir al canal. Gracias. 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 Gracias.